El cambio climático ya es la mayor amenaza medioambiental a la que nos enfrentamos. El planeta está pidiendo ayuda y si no lo frenamos, las consecuencias pueden ser catastróficas. Las emisiones de gases de efecto invernadero son su principal causa, por lo que, si seguimos al ritmo actual, sus consecuencias en las próximas décadas supondrán grandes riesgos para la ciudad de Cartagena. El incremento de temperaturas con olas de calor más duraderas, la disminución de precipitaciones, sequías, fenómenos de lluvia intensa o el aumento del nivel del mar crearán un clima más extremo que afectará a nuestro entorno urbano y natural, especialmente a nuestra salud y calidad de vida. Ante este grave problema, el Ayuntamiento de Cartagena ya trabaja para impulsar la acción climática de su territorio. Un primer paso fue adherirse en 2011 a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, en el marco del cual se ha elaborado su nuevo Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, conocido como PACES, que recoge los riesgos y vulnerabilidades, el inventario de emisiones, el Plan de Mitigación y Adaptación, así como los recursos necesarios para su implementación, colocando en el centro de las acciones al ciudadano como verdadero motor del cambio. Este plan incluye acciones para promover el ahorro y la eficiencia energética, actuando sobre la rehabilitación de edificios, la mejora de las instalaciones, el impulso a la movilidad sostenible y aumentando la producción local de energía renovable. Y así, en el año 2030, alcanzar el objetivo de reducir un 42% las emisiones de CO2, disminuyendo un 33% su consumo energético y aumentando en un 840% la generación de energía renovable en el municipio de Cartagena con respecto al año 2008. La ciudad de Cartagena ya ha empezado a proteger los sectores más vulnerables, adaptando sus infraestructuras a los efectos del cambio climático. La renaturalización de la ciudad y el incremento de espacios verdes que disminuyan su temperatura y mejorar la calidad del aire, el mejor aprovechamiento de los recursos como el agua, el impulso a la economía circular, son medidas sobre las que ya se está trabajando. Nuestra meta es seguir trabajando por un futuro más sostenible, volcando todo nuestro esfuerzo en potenciar el desarrollo de Cartagena y, lo que es más importante, en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.